hola chicos bienvenidos a un nuevo video que es para tecnicamente para mostrarles yo osea yo voy a mostrarles 5 juegos de mi play dos son de fútbol ok, aquí es el tema primer juego FIFA 14 segundo videojuego FIFA 15 aquí arriba dice FIFA 15 y aquí arriba la FIFA 5 y por final este video del juego original ese 2 de 2014 si bueno, espere osea el juego es un juego un janecero ruminoso ah el juego es forza pero el 2013 Me he olvidado, perdón chicos, perdonar Racerar Oh, perdonar, perdonar El disco es que yo quiero Dejarme cuenta en el disco Oh, este, este Frastum Frastum 4 Los 4 fantásticos No, no lo entiendo No se me voy a matar El 4 fantástico Última tendencia Tampoco lo tiene, perdonar No fue perdonar Bueno, Mortecomo de la Alianza Tampoco tiene el dibujito Mortecomo de Apocalipsis Tampoco lo tiene Lo que odio de mí Tampoco tiene esos discos, tal vez Lo que odio, carajo World of War Tampoco lo tiene Pero es disco azul Disco azul lo voy a contar Disco azul Y bueno chicos Lo que les voy a mostrar son los shortings Porque nada Ya son de eso No puedo quedar Ahora me he comprado Porque están Estos caros Estos caros Aquí lo voy a sacar De la bolsita Yo lo saco De la bolsita Si Están A ver Se me pidió Este 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 dinero lo vendieron Este fue un parche De la P4 Bueno Bueno Este Lo mostré Ok Este 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 Bueno Mi tapito Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Nos vemos Chicos Chau 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 Chau